¿Cuántos años tienes, Jorge? 62 años tengo ahora. 62 nomás. Andamos ahí, ¿eh? ¿Nomás? Porque estamos ahí. ¿Qué querés que te diga yo? Yo estoy llegando a eso. No, no, no. Estamos bien todavía. Es importante llegar bien. Claro. Y yo, por suerte, me siento muy bien. Estoy muy contento. Y, da, los años llegan. ¿Hagan bien? A veces esa pregunta es como muy normal. Porque dicen, no, está el fútbol árabe. No, si van para el fútbol árabe, porque hay plata. Pero... No, lógicamente que es un mercado fuerte. Y ahora, en esta última etapa, principalmente el fútbol saudí, ha explotado, ¿no? Por la cantidad de jugadores importantes y de primer nivel que han llevado. Como Ronaldo, Neymar, Benzema. Entonces, se ha hecho un mercado muy fuerte. Pero en líneas generales, comparado con lo que es Sudamérica, lógicamente que es una liga mucho más poderosa desde el punto de vista económico. ¿Cuánto colegas hiciste? Hice 17 goles en ese momento. ¿17? 17 goles. Que hoy no parece una cifra tan importante, pero como te digo, cuando en un equipo pequeño, y aparte en ese momento en España estaba Maradona, estaba Valdano, estaba Hugo Sánchez, jugadores, goleadores. Y bueno, meterme entre esos fenómenos, digo, era impresionante. Sobre todo Hugo Sánchez, butragueño. No, toda esa generación de futbolistas del Madrid y haberme metido ahí, entre esos fenómenos, para mí era increíble. ¡Tú, tú, 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 tranquilo!